Hoy es día de huerto porque tenemos el huerto en la mierda Si logramos hacer todo el huerto, vamos a intentar buscar otra nevera más, que no estaría mal, eh Pero, lo primero, hay que soltar toda esta basura El otro día, si os acordáis, hicimos almacenamiento nuevo aquí, ¿vale? Fijaos, tenemos aquí alcohol y aquí cosas enlatadas El azúcar no iba aquí, pero no había condimentos o no sé qué Azúcar, harina, no sé qué No lo habíamos guardado, aquí es todo cosas enlatadas Vale, pues me da igual, el que sea Mete aquí azúcar Y... Bolsita de té Vale, venga, todo lo que sea así como condimentos, hierbas y toda esa mierda Vale, creo que no tengo nada más De comida, así que Sí, tenemos miel Azúcar, harina, así que puedo meter las salsas, todo eso Mira, olla de sopa A ver, refresco de naranja Ah, pero aquí solo iba bebida alcohólica, ¿verdad? Sí Vale, pues ahora vamos a hacer otra para bebida no alcohólica Refresco de naranja, me parece bien Vale, tenemos un par de revistas de ingenieros, tenemos un tablón Hay que soltar esta roña que tenemos encima, que la vamos a soltar por ahí en el suelo Y ya la colocaremos Vale, porque si no esto va a ser una locura Tenemos cosas fuera Aquí hay restos de madera por algún motivo Bueno, vamos a dejarla por ahí dentro Tenemos bolsas de semillas y no sé qué Me da igual No quiero perder mucho tiempo en esto Que esto, poco a poco iremos colocando la base Vale, ya vamos haciendo almacenamientos y vamos a ir colocando la base poco a poco Vale, pero de momento no va a ser Vale Vete guardando Botella de agua me parece bien Cacahuetes Mira, tenemos cacerola con pasta Fresco crudo Caja de bengala Cartera, cerilla Esto esto lo vamos a ir guardando aquí Banco vacío, cucaracha Y todo esto lo veremos Cuatro martillos, tío En serio A ver, uno Hombre, uno Tenemos un destornillador Quédate un martillo por si acaso Vale Deja el ovillo Deja la sal La revista de ingenieros Así que la vamos a guardar Cuatro sierras de jardín La madre que me parió Que así no se puede vivir, eh Tablón Tablón pesa un montón Sartén grill Mazo de madera Llave cruz hacha de mano Ah, sí El hacha de mano, sí Que a lo mejor tenemos que talar algún árbol El hacha de mano lo pillo Y el resto El resto va afuera Fuera los clavos Fuera la llave de cruz Maletín Aquí no cabe nada más Dejamos por aquí de momento Estos almacenamientos son almacenamientos temporales Que van a ir aquí lo que sea Y ya iremos pillando Pero ya una vez Si vamos teniendo almacenamientos ya para todo Luego es súper fácil guardar las cosas Vale Porque vienes y dices Voy a pillar todas las herramientas Te vas a todos los estos Pillas todas las herramientas La metes a Cholón y ya está Vale Aquí creo que no me cabe nada más Estantes Esto, esto, esto Y la azada de jardín Hasta la azada de jardín me la quedo ya Que esta si no vale Chicha, dicen que van a ser cambios en el búnker alfa Huegón Sí, sí, sí Chicha, te ofrezco lo que me quedan Si pones una regla para escribir en el chat Una ortografía mínima Me doblen los ojos Dragontino, tío ¿Y qué quieres que haga? ¿Y pongo esa regla y qué? ¿Y qué? ¿Y qué hago con esa regla que hago? ¿Qué hago? Me la introduzco así A ver, vamos a cocinar algo Tenemos cacerola con Pasta fresca cruda Y olla de sopa Fresco cocinado Ah, esto está cocinado ya Vale Bébete un poquito No sé si puedo meterle a la pasta de fresca La cacerola con pasta No sé si le puedo añadir algo más No Bueno, sí Preparar pasta Salsa marinera Ah, sí, mira Le podemos meter salsa marinera A la pasta Y le metemos un poco de sal Un poco de pimienta Y no se mete el ketchup y mostaza Al guarano A ver, ya sé que hay ketchup y mostaza a la pasta No es lo mejor del mundo, eh No le voy a meter Que ketchup y mostaza yo creo que ya no O sea, a lo mejor A lo mejor hace algo, pero Vale, le vamos a dejar No, no la voy a cocinar todavía La vamos a dejar aquí en el horno ¿Nos ha quitado el hambre? Sí La comida la dejamos aquí Y a ver cómo nos baja esto de Uh, no nos caben las cosas aquí Esta está arriba, eh Olla con agua Recadera con agua Sartén Tetera A ver, saca cosas Joder, que de cosas hay en el horno, tío Es que tiene muy poco espacio el horno, eh Tiene muy poquito espacio Vale Olla de sopa Y falta la pasta Vale, perfecto Vale, dejamos la revista de ingeniero también Llevo muchas herramientas, eh Así todas me van a caber Es que llevo muy poca capacidad Solo tengo 12 kilos de capacidad Soy un poco roñas, la verdad Vale Las revistas Aquí Vale Vamos a dejar ahí sartén Y no sé qué 17 kilos todavía, eh 17 kilos Las sartenes que creo que no me caben aquí dentro Sí, sí caben, sí Llevo sierra y sierra de jardín No Algún hay que dejar por aquí Y la tetera y todo esto hay que dejarlo también Donde sea, tío Tetera La sierra de jardín El tablón sí que lo voy a dejar por aquí en el suelo Porque el tablón hace falta para cosas No, no Lo quiero dejar que se vea 11,49 Vale Ahora pillaremos sobrepeso Pero de momento Son las 6 y 10 Y estamos cansados Pero A ver Habría que Esto no sé si se puede mover, tío La La mierda esta No tengo muy claro Si se puede recoger Necesitas quitar el tanque de propano Vale, vamos a intentar quitarlo Se puede quitar Así, como así Sacar bombona de propano Esto hay que quitarlo de aquí Estorba un montón Para el huerto estorba un montonazo Vale, y ahora recoger esto Vale, ahí está Bien Y me la llevo aquí un lateral Este lateral sí que lo voy a dejar sin plantar Esto dejaré aquí arbolito La estufa No sé qué Vale, todo esto lo podemos dejar por aquí en el lateral Esto no me importa Vale Barbacoa de gas Me parece bien Sí, la pones ahí ¿Qué pasa? Ah, leche Colocar objeto Sí, me parece bien que está ahí la barbacoa de gas La dejamos ahí En el momento, al principio No la deberíamos No, no sería falta usarla Pero bueno La bombona de butano ¿Qué pasa? ¿La deja en el suelo? ¿A que la deja en el suelo allí? Chicha, sé que no tiene nada que ver con el juego Pero ¿Cómo consigo al limpiador que te intercambia cosas en el laboratorio? Tienes que completar el laboratorio al menos una vez En modo normal Cuando completas una vez el laboratorio en modo normal Ya puedes Comerciar con el limpiador comerciante Y hacer el modo protocolo Hasta que no lo hagas una vez Para hacerlo una vez lo que tienes que hacer es matar al último jefe Vale, avanzar, avanzar hasta matar al último jefe Cuando matas al último jefe En el medio solo hace falta que maten lo obligatorio Lo que te permite avanzar nada más Tú lo único que tienes que hacer es llegar hasta el final y matar al último jefe Colocar bombona de butano Gracias Titán, gracias DKJ Un abracete Besito enorme, guapetón Muchas, muchas gracias Solo los jefes imprescindibles A ver, toda esta mierda hay que sacarla de aquí Y es un problemón Porque a ver dónde lo metemos Pero todas estas ollas Ostras, aquí tablones Pues espérate que los tablones los vamos a gastar Los tablones los vamos a gastar Para hacer un poco de muralla o lo que sea Creo que nos harían falta tablones A ver, es que aquí hay algunos arbolitos Si los podemos talar no estaría mal Hoy va a ser día de jardín A ver Esta mierda ¿No la puedo talar o qué? Quitar el busto Ah, esto es quitar el busto Esto no es Ah, sí, 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 sí Sí lo tala, sí Ah, pero eso te da tronquitos No te da No te da tablones, tío Es lo malo Y esto se puede convertir Ah, esto son ramas y ramitas Las ramas y ramitas no sé muy bien yo Para qué servirán Vale, en principio Todo esto está Me voy a pillar los tablones Ah, espérate ¿Qué nos pedían para hacer Pared? Marco de madera Tablón y clavos Creo que clavos he dejado por aquí En algún lado Si no vamos a ir a algún lado A ver, caja de clavos Abre esta misma Abre caja de clavos Clavos, perfecto Pues pillo este tablón Vale Ahora por tablones hay que ir Que hay que acabar la muralla también Que la muralla tenemos ya bastante avanzada Por lo menos esta muralla nivel 1 exterior No es que sea una locura Pero bueno Está algo dragotino, titán Vamos por aquí La muralla está haciendo por fuera de este césped Vale, de esta hierba Vale Vale Construir pared de madera nivel 1 El nivel 2 ¿Qué pasa? Ostras, el nivel 2 Si pide lo mismo, tío El nivel 2 Guay Yo estoy yendo para el nivel 1 Y puedo hacer nivel 2 Si pide lo mismo Dos tablones Cuatro clavos Dos tablones Cuatro clavos La madre que me parió Vale Por al subir carpintería Al 4 Vale Y cuando suba al 7 Lo mismo Vale, vale, vale Ostras Si señor Nivel 2 Que me imagino que además me dará más carpintería Me dará más carpintería La cosa que ahora habrá quedado ahí un poco Desde aquí no la veo Si estoy cerca No sé cómo hacer para que salga ahí Va a haberlo Pero bueno, está ahí Sé que está ahí y ya está Me vale Carpintería Eh, pared Marco para pared Agastamos aquí los tabloncitos Ahí está, perfecto Tabloncitos gastados Vale No hay ninguna locura A ver el compostador Que no tendrá aquí nada todavía Esto no sé, tío Lo que tarda en hacer algo, eh Un montón de mierda ahí Pero no No parece que ha ganado Vale, 12 kilos con 29 Llevamos un pelín más Vamos a quitar todas estas ollas Y todo esto lo vamos a ir pillando No sé dónde lo voy a meter Sinceramente Pero ya todas estas ollas con agua Y no sé qué Lo vamos a quitar de aquí Lo dejaré dentro de A lo mejor los dejo dentro De un almacén de la cocina Raúl, te reviento Te reviento Pilla todo Las ramas y todo Me da igual Estuve pillando Ya vamos a quitar todo esto Y lo vamos a convertir En huerto, huerto Vale Tenemos la plaza de tomates Que está ahí en la mierda A ver si encontramos un Una especie de espolvoreador De estos Para hacerla ¿Os acordáis? Para hacer como la Para evitar las plagas Y no sé qué Lo que pasa es que es complicado Porque no he visto ni uno Nunca No he visto ni uno Tengo todo esto lleno de tazas De verdad como un indigente Aquí pillando la lluvia Con tazas Con ollas Con no sé qué Pero bueno Ahora ya con los recolectores de lluvia Ya no se hace tanta falta Con lo cual Todo esto lo quitamos Yo creo que voy a usar Uno de estos Cofres Para guardar las ollas Las teteras Los cuencos Todo eso Vale Que nada Muchos tendrán Vale Este me parece bien Bueno si no el de abajo Si Venga el de abajo Vale Cubo con agua Cuenco con agua Olla con agua Taza con agua Tetera Creo que la olla con agua Ya estaba Pude si que pesa esto Pero cuantos Cuantos Cuantas ollas con agua contaminada Había aquí Madre mía Pues que tarda A la velocidad Si si Ha metido un montón de cosas Vale Perfecto A por más mierda Venga venga Recoge recoge Se nos está haciendo de noche Igual había que irse a dormir Si que además está el pobre Que se muere de cansancio Mañana seguimos Mañana seguimos Toma Métele Métele la olla con agua Y deberíamos quitarnos el sobrepeso La rama y la ramita La voy a dejar por aquí en un montón Ya veremos a ver Y los clavos igual Aquí veas ramitas Creo que solo Restos de madera Deja aquí las ramitas Deja aquí la rama Y deja aquí los clavos Que nos quite el sobrepeso Porque si no Está el pobre agotado A ver Las podemos ver Si tenemos un poco de hambre Pero bueno Eso mañana pillamos un poco de sopa Vamos a dormir un poco Mola que llueva Mola que llueva Me da gustito dormir con lluvias Sonando Tenemos una buena partida Chicha Gracias a Blaster Ranger Y tal A ver si podemos dejar Por lo menos hoy Un buen huerto montado Pero nos va a hacer falta Algún otro congelador Porque no vamos a poder guardar Toda la comida que planteemos Ni de broma Ni de broma Ni de broma Vamos a comer un poquito Que tenemos olla de sopa Bébete un cuartito De olla de sopa No sé si se gastará ya o qué Olla, sí Efectivamente Vale La voy a dejar aquí Esto sigue Esto es para cocinar Lo que tengamos ahí Pues estamos bien No nos duele nada Todo perfecto A recoger Y las ramitas Y todo eso Lo voy a recoger también Y las malas hierbas Y todo eso Hay que quitarlo también Hay que quitarlo Es que bueno Podemos plantar primero Y luego quitar las hierbas Y así ya se va dejando plantado Cantía de roña por aquí Cantía de tazas Y de cubos He dejado aquí Para sobrevivir Lo que pasa es que Claro aquí en este juego Enseguida Como ahí lo loco está un zombie Enseguida se acaba El agua corriente Puedes ir a las casas Que siempre queda algo Pero se acaba el agua corriente Tienes que vivir con el agua de lluvia Esos tomates Veo flores Pero no sé si están floreciendo Es que tienen Vamos The King Titan Besazo enorme Bueno Gracias tío Muchas gracias Me acabas de alegrar el día Me acabas de alegrar el día The King No te digo más Me acabas de alegrar el día Hoy me has alegrado el día De verdad Gracias The King Tío Gracias por eso Me has alegrado mucho el día The King Gracias por esas 5 sub regaladas Enhorabuena a Rubén Arconada Santiago A Arón B A José Chitos Y aquí Katmas Titan Sí señor Muchas muchas gracias The King Tío Muchas muchas gracias No sabéis lo que ayudáis Tío No os hacéis una idea De lo que ayudáis Para que el canal siga adelante De verdad Gracias The King Tío Se me acaban las palabras con vosotros Gracias Mil gracias tío Mil gracias de verdad Eternamente agradecido Titán Mira por ahí Rocío Te dice que eres un genio Eres un genio O Eugenio Un besazo enorme Un besito gigante No me caben las ramitas Vale Voy 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 Mil gracias tío Mil gracias Un abrazo enorme De verdad Esto que es Caray que humo suciedad En teoría se puede limpiar La sangre del suelo En teoría se puede limpiar A ver Concero con agua Mil gracias The King Tío Mil gracias de verdad Mil mil gracias Regadera con agua Uy si esto está lleno ya Buah chaval Pues si que ocupa esto A ver Las tazas y eso Yo creo que las voy a tirar Me voy a quedar Con las cosas buenas Las regaderas Las cacerolas y eso Los cubos todavía Los cuencos los tiro Tío De verdad O sea paso Paso a tener cuencos Y tazas Vamos a dejar ollas Es que no me he dado cuenta Que ocupaba tanto Nos quedamos Técera Técera Aquí no cabe nada más Esto lo tiro O sea no sé Lo voy a tirar Allí a Paso a tenerlo en casa Es que paso Lo tiro ahí a casa Al vecino O yo que sé Algún lado que nos estorbe aquí Paso 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 a tener ahí Dos millones de cosas Uy aquí falta puerta Tenemos los marcos Pero en algunos sitios Solo hay marcos Pero faltan puertas Tenemos que ir por tablones Mira este señor Tiene aquí una caja Tiene una caja aquí Es una caja aquí Pues toma Te voy a meter aquí Taza con agua O sea me quedo con las teteras Que podemos hacerte Las regaderas Que a lo mejor Si ven para Yo que sé Vale pero Aquí no cabe nada más Lo que no quepaba Al suelo Ya te lo voy avisando Yo paso paso De mierdas Si con lejía y un trapedor Efectivamente gaucho A eso me refería A eso me refería Tengo por ahí lejía Alguna vez hemos pillado Tengo que tener lejía por ahí Pero bueno No me es urgente Gracias de King No me cansaré de deciroslo Tío Sois geniales De verdad Muchas muchas gracias Teteras regadera Me la quedo Vale ramitas y rama La tiramos ahí Es que estoy siempre Yo no sé si entrenando Con el jugador Se puede subir la fuerza A lo mejor Eso al final No nos quedó claro ¿No? Ahora miraré Ramas, ramitas Higos y castañitas Vale Aquí cacerola con agua Vale Dejamos la regadera Y una tetera Y aún así Ojo Ah pero todavía hay cuencos Pillo los cuencos Y pillo la taza Vale Perfecto Y me quedan cacerolas Cubos Ollas Regaderas y teteras Vale Me parece más razonable Más razonable Tampoco me hace falta Pillar nada más Vale Por aquí nada más Vamos a pillar las ramitas Que haya por aquí Dejamos las tazas Y a empezar a plantar Todo esto lo pillamos Yo me imagino que las ramitas Esto serviría para hacer fuego O algo así Me imagino que será algo así Vaya Esto lo quitamos Aunque aquí ya digo No Uy troncos Con troncos podemos hacer Con troncos no podemos hacer Tablones Si Sierra Vale Si si Con troncos podemos hacer tablones Uy tres tablones Genial Uy los clavos los he dejado dentro Vale Creo que Rama ramita Tablón tres Vale perfecto Ah que eso se hace con tablón Vale perfecto Levanta anda Levanta Vale pues tres tabloncitos Algo es algo Píllate ¿Cuánto nos va a hacer la puerta? La puerta Ah como es No 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 Esto es aquí Esto es mejorar esto A ver como es Mejorar la pared No La puerta es aquí entonces Puerta Puerta de madera Puerta doble de madera Cuatro tablones No podemos hacerla No pido un tablón más ¿O tenemos aquí tablón? No Vale pues Deja Dejamos un tablón Me pillo los clavos Hacemos otra pared más Y dejamos las tazas Meidra Matoca ¿A qué estás jugando? Estoy jugando a Project Zomboid Juego de supervivencia zombie Muy divertido Y muy real eh Muy real en cuanto a las Cosas que suceden Vale Dejamos los cuencos con agua Y dejamos las tazas con agua No cabe ya Pues al suelo Me da igual Esto no lo quiero para nada Nos ha ayudado bastante Esto una temporada Pero Vale Y aquí Construir pared de madera De nivel 2 Gracias Jesucristo Bueno pues ya empezamos a hacer Pared de madera De madera de nivel 2 Lo que pasa es que para Sustituir las de madera De nivel 1 Por una de nivel 2 No sé si habrá que quitar estas O hacer unas encima Pero bueno me da igual De momento yo voy a construir Hasta el final Madera de nivel 2 Vale eso está Puedo hacer los surcos Esto que le pasa Esto No Investigar zona no Voy a ver como están los tomates Eh Información Aquí Bien regada Floreciente Vale Floreciente Floreciente Bueno si alguno se pone mal A que le pósago Tío ramitas Podemos Cavar surcos Si Vale Pues chicos A plantar Bueno primero vamos a hacer los surcos Vale Aquí creo que hay fresas O algo así Me suena Vamos a hacer los surquitos Como están ahí Ahora hay que quitar luego Las malas hierbas Y todo eso Pero de momento A plantar Lo primero los surquitos Tenemos un poco de sobrepeso Pero bueno La verdad es que Teniendo sobrepeso Nos deberíamos quitar Si Espera me voy a quitar Me voy a quitar el peso extra Que si no me la van a liar Quítame las ramitas y eso Que si no Estar cansado ahí El zombie La has pasado bien Titán Pues un abracete Me alegro que la hayas pasado bien Si las Uy dos lombrices Ramitas para acá Rama para acá 13 con 82 Algo nos sobra Tenemos dos martillos Quita los clavos Y otro cuenco con agua Tío En serio Dejalo aquí Y luego me lo llevaré para allá No me he dado cuenta de dejarlo Vale Así por lo menos ya no tenemos sobrepeso Voy a cocinar La pasta Vale Está la pasta fresca Cruda ahí Que se vaya haciendo Voy a hacer Mientras que se hace Voy a hacer un par de surcos más Que no se nos queme Que no se nos queme Que la liamos Pero mientras que se hace Vamos Vamos a ver dos surcos Para aprovechar el tiempo Que aquí los días son muy cortos Muy buenas Dracolol Un abracete tío Muchas muchas gracias Titán Chubi de Siv Saluditos para ti también Gracias por pasar por el directo Titán Muchas gracias Un abrazo enorme Un gusto Dracolol Pues un gusto para mi también Claro que si Un abrazo No me he quedado despistar mucho Pero tarda un ratillo Chicha no juegas hoy last Mr. Kisame Bueno he jugado Cuatro horas hoy a last He jugado cuatro horas ya Mr. Kisame Si te parece Hemos cambiado de juego Después de haber jugado cuatro horitas A last day Vamos a mirar Me ha parecido suficiente por ahí Eh Pasta fresca Uh 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 Mamá Se nos quema Ya sabía A puntito de quemarse A puntito de quemarse Comete un poquito De pasta Como que pasta ha quemado Uh está quemado Si si se ha quemado La madre que me parió Buah Que mierda Pues hay que sacar comida Buah Te quita muy poco de hambre Nada Tírala 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 Ay Por apurar Tío Por apurar La madre que me parió Pues nada Sacar comida de la nevera Sácate Una patata Sácate un tomate Por apurar Tío Por apurar Ay Breaking Grande Si señor Un abrazo enorme Mira Mira Dracolol Te acaban de Primera vez que veo Uno de tus directos Pues mira The King te acaba de regalar Una suscripción premium Tío Es un titán De King Es un titán Así que Mil gracias Tío Mil gracias Saco Brócoli Y saco rábano Para que se vayan descongelando Un besazo enorme Gracias tío Mucha felicidad The King Si señor Buena bienvenida Ahí al grande Dracolol Que ha llegado Muy educado Además Ha llegado Muy educado Y muy elegante Vale pues aquí En la nevera dejamos Bueno la nevera no Lo dejamos en el horno Que así luego no tengo que estar buscando Dejamos el brócoli Dejamos la patata Dejamos el rábano Y dejamos el tomate Ahora se va descongelando Vale Y luego se descongelará Y haremos la comida De momento Luego sigo por ahí Cavar surco Si Aquí veremos a ver como Si Me parece bien así Si Desde aquí Hacemos uno doble así Para que se está encima No deja Mil gracias The King Tío Un abrazo enorme Gracias guapetón Que eres un grande Aquí me ha quedado una Ahora la ponemos A ver si dejamos un buen huerto Pero Necesitamos más congeladores Tenemos muy pocos congeladores Con lo que tenemos No nos llega Y molaría congeladores De los que pillamos el último Eso estaría súper bien Porque ese Tiene mucha capacidad Entonces Lo malo que si te pones a plantar mucho No tienes congeladores O tienes que dejar las cosas sin recoger O se te pones malas Si las dejas sin recoger Igual se te enferman Entonces bueno Pero bueno A ver si dejamos un huerto bonito Estaría guay dejar un buen huerto Y Y ya de congelador No se iba a tiempo De ir a buscar uno Habrá que mirar Habría que mirar el mapa A ver donde podemos Pillar un congelador La última pillamos uno En la gasolinera Entonces habría que ver Donde puede haber otro Congelador E ir a por él Pero eso estaría bien Porque así además Mientras van creciendo las cosas Nosotros Esta parte del vecino La tenía plantada Pero yo creo que Aquella parte de ahí adelante Sinceramente Ahora que he quitado todo esto Ya no me hace falta Como esta parte No la podía tener toda plantada Porque tenía aquí las tazas Y las ollas Y no sé qué Pero ahora ya sí Así que la parte de allí Del vecino Se va a quedar ahí Muerta de risa Paso Mr. Quizá Me voy a hacer laboratorio Mientras te viro Claro hombre Puede ver el directo Y a ver jugar En el mismo móvil Ya lo sabéis Si cerráis el Twitch Con el botón central Se queda minimizado El directo Lo podéis seguir viendo Y a la vez Podéis seguir jugando A las de ahí Aunque el juego de móvil Creo que sí Es un buen sistema Pam 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 Y esto se puede bajar más para abajo también Lo que pasa es que esto igual lo dejo hecho el surco Pero lo planto todo a la vez Mola plantarlo todo a la vez Porque así lo recoges a la vez Que si empiezas a plantar unas cosas un día Otras otra Lo recoges distinto Pues sí que puedes sembrar distintos surcos De distintas cosas En fechas distintas Pero lo que está en el mismo surco me gusta al mismo día Vamos ahí Voy a dejar un huertecito estupendo aquí Uy aquí no me caben dos ¿No? ¿O sí? ¿Pensáis que merece la pena poner uno aquí tan pegado a la casa? Surco ya tan pegado a la casa o dejarlo así Puedo poner otro lateral aquí Aunque aquí me molaría casi dejarlo así Porque yo creo que si alargo esto me vale Voy a ver cuántos tipos de semillas tengo distintos La clave va a ser cuántos tipos de semillas tengo distintos Porque si con esto me vale para todos los tipos de semillas que tengo No planto nada más O sea no hago más surcos vaya Tengo que ver Tengo aquí tomates Creo que aquí tengo fresas Si no me equivoco Y luego tenemos por lo menos brócoli, rábano, tomate Ya está, patata Hay que ver ahí Hay que ver que nos falta Está cansado sí, sí claro Puedes trabajar un poco de verdad El típico españolito ¿verdad? Que se cansa por acabar un par de surcos ¿verdad? Qué vergüenza Las malas hierbas se quitarlas también Pero bueno Podemos Sembrar primero Que ya vaya contando Qué pena que acaba de llover Justo ayer Si no llueve en un par de días habrá que regarlo ahí a mano Vale, esto está Esto sí que lo voy a bajar Por lo menos hasta esta altura Vale Esto lo dejamos ahí Lormeza Vamos Grande Un añazo tío Sí señor Cuidaos mucho chicha Saludos Cuídate tú también Lormeza titán Gracias por ese añazo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Grande Gracias por esos 12 mesazos eh titán Un abracete gigante tío Muchas, muchas gracias tío Muchas, muchas gracias por ese añazo eh Muchas, muchas gracias Voy a mirar esto Plántula Plántula fresa desconocida Bien regada Salud Bien Vale Vale, aquí fresas Tenemos fresas y tomates Podemos ver que más cosas hay Un abrazo Lormeza Gracias tío por ese añazo enorme Titán Gracias, muchas, muchas gracias por el apoyo Grande Vale, pues tenemos aquí Paquete de semillas Aquí tiene que haber semillas sin paquete Sin nada Vale, tenemos semillas de col Buah, tenemos un montón de cosas distintas eh Tenemos semillas de col Semillas de brócoli Semillas de patata De momento Hay que plantar más cosas Sí Hay que hacer más surcos No sé hacer uno Uno simple A lo mejor A ver Sembrar semilla Venga Al rico brócoli Al rico brócoli Esto lo que pasa es que Tendremos que investigar Si de alguna manera Hacer un riego automático Algo así Porque si no esto es horrible tío Estar regando aquí De uno en uno Se nos va la vida aquí Se ha cortado Sí, recro Se hace muchísimo El agua La electricidad Hace años ya Que se cortó Sí, sí Muchísimo Muchísimo El agua La electricidad Hace muchísimo No tengo Pero bueno Ya tengo construidos Colectores de lluvia Y tengo un generador De gasolina Así que bueno Ahí vamos tirando Semillas de brócoli A ver si da para todo Van a dar un peli Justas No Me va a faltar una por plantar Que me da igual Se queda sin plantar Y ya está Me da igual Semilla de brócoli Semilla de brócoli Semilla de brócoli Me va a faltar una semilla de brócoli No, me va a faltar siete Vale Semillas de brócoli Perfecto Pues ahora Aquí Sembrar semilla Coles Venga Coles Citas Muy rica las coles También Verdurita Coles Bueno hay que ver Si tengo luego Alguno de coles Esto no va a poder Plantar coles entero Cada vez que recoge Me da igual Si no se planta entero No tengo bastante No lo planto entero Me da igual Cada vez que recoges Te va dando más semillas Coles Vale habrá que ver Si tenemos luego coles ahí O puedo plantar una parte aquí Y otra parte De momento allí Sembrar semilla Patatas Patatitas Tengo que ver Porque tengo ahí un montón De Brócoli Coles Una patata por favor ¿Qué quieres que plante? Chuletones Tequín ¿Quieres que plante chuletones De ternera? ¿Qué prefiere que plante? ¿Qué prefiere que plante? Macho A ver Patata me sirve ¿Verdad Caetana? Con eso ya vamos haciendo Un poquito de licor Ya las patatinas Ya las patatinas Por lo menos vamos tirando Semilla de patata 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 Vale Esto está aquí Vale Vamos a ver si tengo Cole, brócoli O patatas Alguna Algún saco De estos Tal Ah si mira De col Eh De col Tengo uno De rábano Semilla de rábano No he pillado Ah no Semilla de rábano Tengo un millón No era col Brócoli Y patata Vale No tengo solo col Vale Pues podemos pillar ¿Qué tenemos aquí? Mira Tenemos dos semillas De girasol Que hay que plantarlas A ver si no faltando más Y tenemos zanahorias También Vale La pena las patatas No tenemos más de patatas Joder Patatas no hay más Tío Patatas no hay más Vale Vamos a ver Que podemos plantar Que podemos plantar Aquí se ha quedado esto Casi casi Vamos Yo creo que plantamos aquí Aquí plantamos Buah El girasol No puedo O que pasa aquí Que pasa con la semilla De girasol No me da la opción Igual es que no De girasol No da opción A lo mejor es que el girasol Se planta Bonito más A lo mejor No Pero si Joder Pues no sé por qué No deja plantar el girasol Lo volveré a guardar Y ya está No pasa nada Vale Lo que más tengo Ah sí Semillas de col Espérate ¿Dónde? Espérate Eran estas Las coles Saludable Brócoli No Pues serán estas entonces Salud saludable Coles Vale Perfecto Pues aquí Sembrar semilla Coles Ahí estamos Coles Uy es que he gastado Un montón de semilla De coles Para plantar coles 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 Espero que no me suba El colesterol Semilla zanahoria ¿Cuántas plantas Por cada una? Le voy a meter aquí Con zanahoria En las coles Yo creo ¿Cuántas plantas Por cada una? 12 Hostia También esto Vale En cada uno Esto pondré dos Aunque luego Esto va a ser de uno Nada más Pero vale Me vale Semilla de zanahoria Les dejo un hueco Separados Vale Zanahoria Zanahoria Y zanahoria Un hueco Dejo separado Zanahoria Y zanahoria Estas son las patatinas ¿No? Esto es la patatina Vale Pues tenemos patatas Coles A ver que nos faltaría Por plantar Hemos plantado zanahoria Brócoli Col Vale Girasol Nada ¿Y qué nos falta? Rábano De rábano Tenemos dos millones Que si me molaría Pillarlas De tomate ya están plantadas Y de fresas también Vale Pues realmente solo nos faltaría Rábano Vale Pues pillarlas Pues me hago otra Me hago otra Me hago otra de estas aquí Cuarta de la zanahoria Para el laboratorio La voy a plantar aquí Quitar los cristales rotos Mamá Si Esto igual Quitar estos cristales rotos No estaría mal Ahora que tengo una herramienta Aquí en la mano Ahí está ¿Me quedo con el suelo? Hostia Ah vale Que susto Que me estaba viendo ahí el armario Vale Pues cavar surco Desde aquí Va a quedar muy pegado a la casa Pero me da igual Si puede plantar Aquí aprovechamos todo el huerto Hay que plantar zanahorias Me estoy muriendo de hambre Me quedará poco Para que se haya descongelado Esto ¿no? Espérate que si está descongelado Lo pongo a cocinarse Pero que no se nos pase el tiempo Por favor A ver si ya está descongelado Cocina No Eso es que no está descongelado Patata Ah sí ¿Y por qué no me deja Aquí no tenemos olla de agua? Sí No me hace falta la olla con agua Vamos Píllalo Píllalo En la cocina ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos falta algo o qué? Hoya de pasta solo ¿Por qué? A ver quita esto Que igual es porque Tengo seleccionado esto ¿Por qué no me deja hacer Ahora? Igual es porque Tengo seleccionado Lo de él este Ahora, 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 ahora Hoya de sopa O salteado O no Asado Asado Prefiero asado Venga Asado De brócoli, patata, rábano y tomate Sí, lo sé Lo sé Pero vamos a quedarnos súper saludables Te van a levantar la casa Las raíces, esparta ¿Qué le vamos a hacer? La vida Mejor eso que los zombies Tampoco que unas zanahorias Tengan muchas raíces Que no voy a plantar tampoco un roble No te creas El brócoli da gases, chicha Bueno, pues Más elementos para espantar a los zombies Rocío Claro Asado verduras Está adentro Boom Encender No te quemes Por favor No te quemes Cavar surco Tú tampoco te flipes Cavando surcos Cava unos poquitos Y miras Hay que quitar las hierbas Y todo Y quitarlo todo, macho Las malas hierbas Hay que quitarlo todo Todo, todo, todo Vamos a dejar el huerto hoy Como vamos Y aquí zanahorias Y habrá que ampliar Seguramente algo el huerto Para plantar Estas que he plantado dos En una de estas Pues Para que tengan su propio surco Ahora no pasa nada Eso lo podemos poner en un lateralcito Allí a lo mejor O incluso aquí Donde la compostadora Podemos alargarlo un poco Por ahí Se me quema 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 Digo Antes se me ha quedado Demasiado rápido Sí, podría ser No te creas tan ferro Siendo esto A ver Lo que sí El personaje creo que engorda Y tal Si le dan muchos pasteles Y cosas así Creo que el personaje engorda Y no sé qué Ese tipo de cosas Sí que sucede ¿Vale? Pero ya que le den Indigestiones O gases O algo así Por comer Brocoli Creo que a tanto No llega al juego Pero no lo sé No lo sé O sea, creo que no Pero tampoco te lo podría garantizar Tampoco te lo podría garantizar La verdad Fresco cocinado A pagar Vale Asado de verduras Nos comemos la mitad Que estamos muriéndonos de hambre Está el personaje súper cansado Lo que pasa es que Acostarme a las 5 y 20 de la tarde Se me hace un poco raro La verdad Vale El asado de verduras Aquí Que pesa un montón ¿Por qué llevo tanto peso? Ah, por la semilla de rábano Vale Pues venga Sembra a semillas Rábano ¿Cuánto pide la semilla? 6 Bueno, aquí plantamos rábano Pero vamos Plantamos rábanos a toneladas Liflaf, liflas Liflaf, liflas Lo que pasa es que todo esto Revisarlo si tiene enfermedades Regarlo No sé qué Yo iba a decir Que como no llueva Se me va a morir la mitad de las cosas Como no llueva Estoy viendo que se me muere la mitad de las cosas Porque también Regar todo esto Joder Debería poder dejar Aunque sea una manguera Yo que sé Desde ahí Desde el colector Mamma mía Pierna izquierda Yo ya no jugabas El otro juego Pierna izquierda Si te refieres a las Deys Sigo jugando No te refieres a ese Las Deys Hemos jugado hoy Cuatro horas Y ahora pues estamos jugando Proyecto Moir Rabaritos Todo plantado Perfecto Nivel de agua Nivel de agua Agostada Había que intentar Yo creo que había que regar Yo creo que voy a esperar a mañana Algo así Si no llueve Regamos Lo que pasa es que Joder Para regar aquí La virgen Nos dan paraflux también Con ollas Y no sé qué 21 lombrices Esta la dejamos aquí Vale Todo plantado Eh chicos Todo plantado Vale Tomate Las fresas Aquello ya le da por saco Vamos a quitar algo de hierba Mala hierba Vamos a quitar Mala hierba Que hay un montonazo Además Vamos a quitar la mala hierba Que esta luego se acaba metiendo En el huerto Y nos acaba fastidiando Las plantas Vamos a quitar aquí Desde arriba Hay un montón Por aquí no veo Si hay algo Me imagino que no Si no me lo selecciona Me imagino que no Madre mía Chicha agricultor Mala hierba Esto No es un arbolito Estoy viendo ahí asomar Hay un montón de mala hierba Pero hay un arbolito también Lo voy a intentar quitar Está bien Que paso Tengo el hacha ahora Mala hierba Mala hierba Por aquí No se ve Pero yo la quito Aunque no se vea Mi corazón sabe que está ahí Mi corazón sabe que está ahí Lava la hierba Así que fuera Y aquí hay también Mala hierba Vale Esto creo que es más Tal al árbol Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, bueno Árbol Cualquier cosa la llamamos Un árbol, eh A cualquier cosa la llamamos Un árbol Trinca Uy, que bien tronco Para hacer tablones Los clavos los he dejado Por ahí, ¿verdad? Sí Vale Tabloncito Carpintería Mira, mira Tiki, 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 tiki Sí chamada agricultor, eh Dracolol Totalmente Hoy es que tocaba agricultura, eh Vale Vamos a estar al árbol Esto Quitar hierba Venga Vamos a dejar el huerto Vamos a dejar el huerto Nickelado Quitar hierba Vamos a dejar bonito Bonito y práctico Que esto al final Si no la mala hierba Se nos come aquí Hasta el alma Esta es nuestra Principal fuente de comida Así que Más no vale cuidarla bien Aquí mira el generador También la gasolina Que tenemos Aquí no parece que haya Nada de mala hierba Aquí una piedra Que yo no sé Si me va a dejar hacer algo Entonces esta la voy a quitar También Que esto lo que se reproduce Esto lo que pueda quitar Queda un poco raro Además aquí la hierba Encima del recolector de lluvia Eh Kill you Hola chicha Me saluda Claro que sí Kill you Un abrazo Tío Gracias por pasarte Por el directo Kill you Un abrazo Un saludo Toda esta la hierba quitada Por lo menos hasta aquí Todo quitado Voy a ver si Esto Es que esto no sé qué No me deja hacer nada aquí No me deja hacer nada A ver si le doy información Le doy aquí No Aquí no me deja hacer nada Aquí Aquí nada tío Hay como una piedra ahí Hay como una piedra Bueno pero por lo menos No es mala hierba Ni nada Vale Huerto hecho Vale Nos vamos a ir a dormir Tenemos sobrepeso Por Tablón Vale Yo creo que antes Son las 7 Podemos hacer por lo menos Otro par de paredes Podemos hacer otro par de paredes Porque tenemos un tablón Extra Y clavos Vale Y ya en la que paso Voy a mirar el generador Que no sé cuánta gasolina tiene O sea que se nos quede ahí sin gasolina Tenemos un botón de arbolitos Oye pues esto Para que talarlo Cansa un montón Ahora me gusta el personaje hecho polvo Combustible 58% Bueno Venga aguanta de momento Aguanta Si te pide muchos requisitos De ese juego No Este juego no pide muchos requisitos Vale Carpintería Pared Marco de puerta Venga Marco de puerta por aquí Hacemos dos marcos de puerta Y a funcionar Ahí No, no ¿Cómo que marco de puerta? Joder Marco de puerta no No, no quiero dormir Déjame par No Me cago en A que le he liado aquí Ah no Construir par de madera Lo he hecho bien No, no Pero de nivel 1 no Vale, nivel 2 Sí, sí Era de pared Aquí sí que habrá que hacer Bueno, habrá que hacer una puerta por aquí también Lo que pasa es que no sé que altura la haré Pero habrá que hacer una puerta también ¿Por qué tenemos sobrepeso? Por los clavos Vale, hay que dejar la azada de jardín Que ya no la vamos a usar más Por la azada de jardín Bueno, espera, mira Voy a hacer los surcos aquí ya Acabar surco Y aquí hay un poco de mala hierba Por lo menos para que llegue hasta Hasta donde está el otro Que si no me da un poco de toque No planto nada de momento Hasta que no recoja las fresas No planto nada ahí Para que crezcan todas a la vez Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Perfecto He quitado la hierba Esta Bueno, nos quedan aquí Macho, y estas hierbas que más acaban de crecer O me las he saltado yo Estas tres hierbas acaban de crecer Delante de mis ojos Ahí hay otra ¿Qué pasa con la hierba? Está creciendo delante de mis ojos ¿Qué sucede? ¿Por qué crece tanta mala hierba aquí? De repente O me la he saltado O acaba de crecer aquí Madre mía Que me estafa, me estafa, me estafa Este juego no lo habrá hecho Kefir también, ¿no? Agricultor y constructor Dracolol Sí, señor Venga, fuera esto Fuera esto Vale, esto ya no nos hace mucha falta Aquí no va a ir De momento no va a ir nada plantado Venga, que me tengo que ir a dormir Quita hasta allá Y vámonos a dormir Vamos a guardar Los clavos Bueno, mañana habrá que dejar un montón de cosas de estas Molaría ir a buscar Un Generador Un generador Un congelador Vale Deja aquí Los clavos Vale Con el resto de la madrita y tal Deja un martillo No sé por qué tengo dos encima Vale Que tengo mucho peso Y de momento Nos vamos a ir a dormir Mañana comemos algo Cierra la puerta Que se nos cuela un zombi La liamos Arriba, arriba, arriba Ah, sí La azada hay que dejarla ahora Luego A dormir Si vamos a una zona conflictiva Nos llevamos una escopeta Y a funcionar A dormir Vamos a levantar con hambre Pero A levantarte hecho con bastante hambre Pero mira Nos llevamos sobrepeso Vamos a dejarlo primero La azada de jardín Que no me haya crecido Vamos a la hierba Por la noche Vale Azada de jardín Aquí Ahora habrá que mirar mapa Y ver A ver si vemos algún otro Rollo gasolinera O algo así Algún sitio Donde pueda haber una nevera De esas Una nevera industrial A ver Yo sinceramente Creo que sierra Mira Destornillador Sí Pero no me voy a llevar Ni sierra Y yo creo Ni martillo Me llevo el destornillador Para Y el hacha tampoco El destornillador Para Para Electrónica Vale Y ahora vamos a hacer una cosa Tengo el mapa por aquí Vale Para eso os tengo que poner Modo monitor Y Para enseñaros el mapa Vale Este es el mapa Vale Nosotros estamos aquí Nosotros estamos aquí En esta casa Vale Y aquí En estos sitios Vale Hay un mercado gigante Que no sé si tendrá Alguna nevera gigante No Este mercado gigante Tiene estas neveras Pero estas neveras Yo creo que tienen Menos capacidad Me hace falta Una de esas De hielo Esto no sé Que mierda es Pero eso no parece Que tenga Nevera gigante Vale Tenemos banco Farmacia Enimabooks Toystore Ice cream Es que son estos congeladores Tío Estos congeladores Yo creo que son peores ¿Verdad? Esto me da la impresión De que tienen Tienen menos capacidad Estos congeladores Tío Tienen menos capacidad Entonces Buscar uno Como el que pillamos No va a ser fácil Si no nos vamos a por Congeladores de esos Pero me da un poco rabia Neveras normales Si que no quiero pillar Las neveras normales Son peores Hotel Hombre Un hotel podría tener ¿No? Una máquina de esas De hielo Un congelador de esas No No tiene pinta Tiene habitación De lavandería Pero no tiene No En recepción Tiene una de esas De agua Una de esas de agua Tampoco estaría a maltraerse No te creas Esto es Hardware store Vale No tampoco Aquí nada A ver Nada Congeladores igual Congeladores igual Vale Servicio de correos VHS store Mamma mía No No sé Donde vamos a poder ir Igual nos tenemos que ir Bastante lejos Es que aquí Es pifos Esto es un restaurante Pero no Tampoco Es que yo creo que va a tener que ser Un rollo gasolinera Un poco más a la izquierda Un restaurante Es una cabía Este es el restaurante Yo creo De aquí Al que te refieres Creo que es este el restaurante Pero el restaurante este No le veo Que tenga Tiene Aquí no se ve nada Se ven estos Para la comida caliente Es que no le veo Ni nevera Al restaurante Que debe tener Pero no le veo Ni nevera El espifos Este Vale La nevera La pillamos Es de aquí Esa nevera La que pillamos Esa nevera De hielo Está la comisaría Que pillamos un montón de cosas No, no aparece ahí nada Y es que ya Si no nos tendríamos Que ir a lo mejor A Mira Food market Food market Que va Esto no tiene nada Almacenamiento Y estanterías Es que si no A lo mejor Hay que irse O a otra gasolinera Burgers En el burger No creo tampoco Nada Aquí hay freidoras Y no se que Y una nevera normal O nos tendríamos Que ir A otra Gasolinera Que igual puede estar Super lejos Granja Factoría A ver Estoraje de comida Nada Máquina de Refrescos Estar jodido Eh Encontrar algo Igual ¿Ves? Hay neveras Y máquinas De refrescos Y no se que tal Pero no hay Neveras De las buenas La factoría Tío Aquí tiene que haber También cosas Pero Lo que es Neveras de estas O nos vamos A otra gasolinera Ya Hay que tener cuidado La gasolina Mira Gas station Pero esta es la nuestra No esta es otra Tío Pues no está lejos Esta gas station Espérate a ver si hay aquí Mira aquí hay Aquí hay Esta gas station No vale Joder Va a tener que ser En las gasolineras Tío No hay otra No hay otra Mira Dinner Aquí para Para cenar Tío Pero nada Y esto Auto repair Vale Vale Pues mira Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos aquí La gasolinera Pues mira Simplemente tenemos que ir Salimos Pegados Pegados a la izquierda 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 La carretera general Y todo para adelante Perfecto Me llevo escopeta Me llevo escopeta Ala Esto para acá Uy que bien Pues no la tenemos nada lejos No la tenemos nada lejos Vamos a por la escopeta Hay algo de munición Esa zona está plagada de aquí Perfecto Si no la podemos pillar hoy No pasa nada Yo me llevo la escopeta Me lio a tiros Y Y ya apareceremos por ahí La escopeta Espérate que no la haya dejado aquí Míralo Escopeta Cartucho de escopeta 29 cartuchos Nos vamos a llevar bastantes cartuchos Yo creo Bueno a ver los que tenemos Ya llevamos sobrepeso No me mola mucho llevar sobrepeso Bueno podemos llevar unos cuantos cartuchos encima Y otros pocos los podemos dejar en la A ver que tenemos de Bueno a ver que tenemos de cartuchos Esa es otra Caja de cartuchos de escopeta Porque cartuchos de escopeta como tal No hay más Pues esta es la última caja de cartuchos Abrir caja de cartuchos de escopeta Vale Tenemos munición de otra O sea que podemos llevar Eh Otras cosillas Vale 53 cartuchos de escopeta Venga De momento para ir tirando Nos vale Vamos a comer Son las 9 de la mañana Sería un momento para ir Aunque Igual comida No tenemos mucha Porque esto no se lo que va Al asado este de verduras Yo creo que para todo el día de hoy No nos da eh A las malas me llevo una Un algo Vale Deja la bandeja de horno aquí Vale si pasamos un poco de hambre Tampoco pasa nada Escopeta Estornillador Llevamos un pelín de sobrepeso Un pelín Si metemos la botella de agua aquí A lo mejor Que he metido O lo tira al suelo O que ha pasado No lo retira al suelo A ver Botella con agua Dos Y la botella vacía Que hemos hecho con ella O la he tirado al suelo O la he metido Donde no era Botella vacía No está ahí Y que he tirado Los cartuchos La virgen Pues he metido aquí No 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 Cartuchos en su sitio Hay 12 con 32 La botella vacía 12 con 26 El destornillador 12 Vale no tenemos sobrepeso Perfecto Vamos gustito Corre 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 Se quita más armas o munición En la tienda cerca Dimir Bueno Pasé por una Más que por una tienda Pasé por la comisaría Ahí me llevé armas y tal Munición es lo que mejor me viene Armas yo creo que de momento Tengo bastantes Pero bueno De momento tengo O sea de momento tengo De momento tengo Arranca arranca Vale se ha arrancado No me sonaba que hubiera arrancado Espera que además es prontito chicos Además es prontito Son las 10 de la mañana Buena hora para ir a la gasolinera A reventar cabezas Que no nos da hoy para pillar el congelador Bueno Nos dará por lo menos para ir limpiando El barrio aquí todavía hay gente El barrio hay que limpiarlo bien Todavía hay gente Vale el otro hasta abajo A la carretera general Y todo recto Madre mía Que gira regular esto Que gira regular Lo bueno de este coche Es que consume súper poco tío Tengo todavía El depósito lleno O casi lleno Y lo estoy usando un montón Gasta súper poco Lo que pasa es que el pobre ya Va teniendo unos cuantos golpes Pero bueno Ahora va Es que no corras tanto Que si no Ahora bastante gente Sí, pero bueno Llevamos bastantes cartuchos Con 53 cartuchos Podemos matar fácil fácil 100 zombies Si lo hacemos bien Podemos matar 100 zombies Bueno Uy, esto igual me interesa Incluso verlo Incluso quitarlo Si pudiera Cago en No, no, no Lo que quiero es abrirlo Si se puede No Esto no me deja Mira, este sí Este sí Auriculares Esto lo puede montar ¿No? Sí Le monto los auriculares Chatarra electrónica Para adentro Mierda Vale Metí unos cuantos cartuchos aquí Ahí Porque si no No me cabe Vale Voy a hacer una cosa Voy a enganchar Este le puedo hacer un puente Bueno, espérate A ver si tiene gasolina Esa es otra también Voy a intentar hacer un puente primero A ver A ver si podemos A 30 kilómetros por hora Ya recuerdo Lo sé Voy a intentar hacer un puente Este coche A ver si lo puedo quitar Es que Tener esto aquí en medio Es una mierda A ver si podemos A ver si podemos Esta parte se tarda Joder Es que es la mejor manera De quitar esto Ahí está Ahí estamos Vale ¿Puedo desbloquear las puertas? No, bloquear O sea, ya están Ya están Ya están desbloqueadas Por ver si hay algo aquí detrás Nada ¿Eh? ¿Cómo que no? La parte de atrás, tío A ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué no me está dejando Desbloquear todas las puertas? A ver ¿Vendrán a bloquear todas las puertas? Desbloquear todas las puertas Ah, la de atrás A lo mejor va distinta No va con esto ¿Qué mierda? Oh, la luz de emergencia Pues bueno, que la liamos aquí La luz de emergencia la lías Vamos a enganchar el coche Es que no me deja No A ver No me deja abrirlo No, no me deja abrirlo Debe ser que va No va con el Va con una llave aparte No, no pasa nada Si lo quiero es quitar esto Me he cargado el vehículo No lo quiero es enganchar esto ¿Cómo me he dejado antes? ¿Aquí? Aquí, enganchar Ahí, 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 ahí Ahí te he visto Sí, sí, ya te digo Pon la sirena Parece una buena idea L.U.L. Idea magnífica Magnífica Buena no Magnífica A ver por favor Ahí, me van Me sirve Me sirve A apagar el motor Me parece una buena idea Oye, ponen la sirena Te vas para otro lado Y vienen los zombies para acá Aquí no es de esto Botellano con agua De ver Este es verdad Que este está siempre Con un anser, macho Este tío Gracias de King, tío Muchas gracias por los invitados Y por el gran consejo Que de momento No voy a seguir En tu consejo de King Pero Ya te digo Es que ahí Puede pasar de todo Igual no viene nadie O lo mismo Empiezan a salir zombies Del bosque Y te la lían Te la lían Te la lían Te la lían Y por el centro Como si fuera un escalestri Por aquí Pasaremos Debido pasar Porque tengo el mapa Descubierto Pero Pero Más, más, más Más, más Más, más mía Pero A ver Que veo el mapa Vale Dos Vale Hay una granja Aquí a la derecha Vale Lo siguiente Factoría Y lo siguiente La gasolina Vale Después de esto A la izquierda Lo siguiente Es la factoría Y lo siguiente Es la gasolinería Bueno Creo que hay otra Creo que hay otra Salidita o lo que sea Pero se ve bien Ya luego Y tiene pinta De que allí va a haber gente Bueno, mira Mira por el bosque Aquí ya No hemos llegado todavía allí Y mira la gente Que hay por aquí ya Vale Por aquí en teoría Va la factoría Vale Uf Y por aquí Es el otro camino Que te digo Y creo que la gasolinera Es esta Sí Uff Creo que vamos a aparcar Por aquí Uff Un poquito más lejos Un poquito más lejos Que me ha visto el señor Me ha visto el señor Vamos a aparcar de momento Uff Uff Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver A ver si no la liamos hoy En cuanto me le ponga Le va a pegar tiros Aquí va a empezar a venir gente Que ya verás tu risa Vale Está muerto Está muerto El bate es una maravilla Este bate con clavos Tío Está súper bien Vale Aquí va a seguir viniendo gente Está claro Pero de momento Mientras vaya viniendo así De uno en uno Y tal O de dos en dos Podemos ir Podemos ir reventando aquí Uf Ya empieza a venir gente Empieza a venir algo más de gente Mira que tampoco he hecho tanto ruido Maravilla esto Ya tres en tres Empieza la cosa a complicarse Pues entre ya Hombre Es verdad Les he dejado tulliditos Tienen muchos ya Tienen muchos Se me ha roto el bate Se me ha roto el bate Cierra esto A ver escopeta Equipar Equipar en las manos Vale Ha recargado Sí, pero aquí hay que juntar más gente Aquí un pibe solo no Aquí con la escopeta ya sabéis Venga, venga Ahí viniendo vosotros también Los que estáis por ahí cerca Y viniendo Uy, qué grupitos Los que estáis por aquí cerca Casi mejor ir viniendo Por aquí Y viniendo, y viniendo Y viniendo A ver qué pasa ahora Y viniendo a ver si morimos ya Vamos a beber un poco Mientras que ando ¿Cómo va la cosa aquí? ¿Ya podemos empezar aquí A repartir un poco de leña? ¿O qué? Venga Venga, tres pa'l suelo Tres pa'l suelo Juntarse un poco Venga, me sirve Van a empezar a venir como ratas ahora Bueno, 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 bueno Se nos va a liar, eh Se nos va a liar un poco Se nos va a liar un poquito Otros tres menos La gasolinera es esta Vale No me quiero ir muy para allá tampoco Que bastante Vamos a llamar aquí Como para llamar por ahí A mil millones de personas más Me interesa que se vayan juntando un poco Recarga Me interesa que se junten un poco No que se vayan quedando por ahí Medio mongers A ver Esta zona hay que dejarla Todo lo limpia posible Este mamón Está ahí solo Vamos a hacerle zigzaguear un poco Uh Ya no está tan solo Qué sombrero vaquero mamolón Joder, pues sí que está viniendo gente, tú Es que aquí de los bosques A veces hay una cantidad de gente A otro vaquero Mi coche no me lo rompáis, eh Pues se lleva Está apuñalado ese Me voy más para allá A ver si le voy a meter un tiro al coche Y la liamos Este se me ha adelantado aquí Y no me mola Que se me quede un tío ahí solo, ¿no? Porque le pego un tiro Y le doy al solo O sea, me interesa juntar así a varios Bueno, la clásica Ahí le da Ahí da sí o sí Ahí da sí o sí Si está recargada, claro A veces no sé por qué La escopeta Eh Hay que ir a martillarla Es un poco raro No entiendo a veces, eh Joder, han caído cuatro, eh Han caído cuatro ahí A ver, que aquí va Aquí hay gente a toneladas A veces te pide ahí a martillar No sé por qué a veces te pide a martillar A veces no A veces solo con recargar, vale Otros tres menos Te digo yo que con 53 cartuchos Matábamos a más de 100 Vamos matando dos de media A más de dos de media estamos matando Pero con dos de media ya mataríamos más de 100 La escopeta y sus cosillas Sí, sí Joder, macho Es que caen de cuatro en cuatro, eh Qué disparo disperso esto, eh Joder, sale más gente de los bosques, tío Ya te digo que hoy es posible Que a lo mejor no podamos pillar el congelador Pero si por lo menos podemos dejar esto bastante limpio Guay Y ya vendremos Lo malo es que no nos quedan más cartuchos de escopeta Habrá que venir ya con Con un rifle ¿Ves? Ahora no me ha dejado No sé por qué Es que esto no sé por qué a veces Pide la martillar A veces con recargar Vale No sé por qué No sé a qué obedece eso Pero es lo que hay ¿Cómo estáis? Un poco separados, eh Un poquito separados, chatos A mí me va a meterme por aquí Engancharme en un árbol Me pillan aquí entre tres Y me lo expliquen Y me lo expliquen Así yo creo que los junto un poco Hay que intentar aprovechar cada cartucho Hay que intentar aprovecharlo Y para eso Tienen que estar así Que así no veas tú Cómo cambia el asunto Así no veas cómo cambia el asunto, macho Es que si no, macho Vienen unos pocos por aquí Me estoy yendo muy lejos Creo que sí Hostia, sí que hay, eh Más contra más matomas hay, eh Cuánto más zombies Más tomás zombies hay, tío Se están reproduciendo por mitosis ¿Qué está pasando aquí? Hay un poli por ahí, eh Joder, lo que pasa es que luego revisar Todos estos cadáveres Menuda risa Menuda risa revisar esto Mira, mira, mira lo que viene ahí Hay un poli, eh Ese a lo mejor lleva algo A un poli le quitamos Le quitamos un chaleco una vez, ¿no? Un chaleco antibalas, creo No sé si fue un poli O no me acuerdo a quién se lo quitamos El chaleco antibalas que llevamos Nosotros no me acuerdo Si se lo quitamos a un poli O lo encontramos por ahí Creo que se lo quitamos a un poli Mamá Y salen más, tío Es que no Mira que me estoy moviendo En un área pequeña, eh Esto va a ser terrible ¿Cómo estás tú? No Ahí tienes que empujarte un poco Tienes que juntar un poco con tus amigos Y si puedes ser un poquito en diagonal así Ahí Dispara allá Tú disparas al bulto Que a alguien le das seguro Si disparas al bulto Es imposible No dará a nadie Ha matado a tres Y a uno lo ha dejado tocado No me puedo ir más para allá Que si no llamamos a más No podemos abrir mucho el área, eh Hay que estar más o menos En el mismo área Que la liamos Que si no Vamos llamando a millones Y millones Fijaos No habías tomado A lo mejor traerse el coche de policía Y haberlo usado para reventar zombies, eh Tampoco es mala idea, eh El coche de policía Que nos hemos encontrado ahí atrás Tampoco era mala idea Venir y Uff Momo El policía ese Yo creo que tiene una pistola O algo, eh Acaba de caer ahí El policía Hay que estar quieto Para disparar Si disparas andando Tiene Falla un montón ¡Hala, chaval! Oh, mochila, eh Esa mochila Dios, ¿qué tiene este aquí atravesado? Joder, una tubería, tío De metal En el pecho Vamos, la tripa Abre, abre Uff Uff, que se nos lía Cuidado que este de los árboles Anda menos No te metas por el bosque Que ahí sí que te la lían, eh Dos señores nada más No, no, no A dos señores no podemos disparar Mamá Es que cada vez hay más gente, tío A ver, aquí se me hace hacia la gasolinera, eh Que me estoy metiendo aquí En camisas de once varas, eh Madre mía La cantidad de gente Que estamos llamando Yo creo que si pillamos el coche de policía ese Y hacemos un par de pasaditas, ¿verdad? A lo mejor Ablandamos un poco el asunto, eh Bua, 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 chaval La que se está preparando aquí, tío Están muy separados ahora Ya no sabe qué hacer la gente Para llamar la atención Una tubería atravesándote Te puedes esperar cualquier cosa Ya te digo, tío Ya te digo Está en plan Hazme casito, eh ¿Verdad? Hazme casito, eh Hazme caso Estoy aquí Mírame Mírame, mamá Mírame, mírame Pero La madre que me parió Hemos recargado la pistola esta La escopeta Yo creo que sí Joder, sale más gente de ahí, tío Vamos a la gasolinera La verdad es que me interesaba moverme Por este área de la gasolinera cercana Más que por allí, pero Ya te digo Igual me voy Pillo el coche el otro Pego un par de pasadas Y luego hablamos, eh Aquí hay unos pocos A lo mejor los podemos juntar así Así un poquito Ahí, tres menos Bien, bien Oye, y eso que de Yo creo que estoy matando Como tres de media O dos y pico, eh De media cada Cada cartucho, eh Uy, los otros Creo que la horda Se ha dispersado un poco, eh Necesito un arma cuerpo Cuerpo, tío Que no tengo Tengo en el maletero Un bate O sea, un Palo de golf Aquí, aquí, aquí Está la banda Aquí está la banda Tengo un palo de golf Creo Sí, lo que pasa es que Ahora tampoco vamos a estar En una pos... Mira, mira, mira Saltos para allá, tío Si te pierden Hay unos arrastrándose Es que hay que intentar Arpillarlos Si no... Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Esto es lo que me interesa a mí Eso es lo que interesa Eso es lo que interesa Pillar a todos esos ahí a la vez No interesa matar a pocos Habrá que ver ahora Cómo nos subimos al coche A ver, que esa es otra Uf, estos primeros Estos a veces se queda uno En avanzadilla Y es una mierda Porque... Hay que atrasarlo un poco Para que se junte Ahí, 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 ahí Ahí mejor Felicidades, anciano amigo Gracias Un besazo enorme Vamos Un abrazo enorme A Inalite Vamos Gracias por esos 32 besazos Titán Guapo Guapo Le dijo la sartén al cazo A Inalite Grande, guapetón Se te quiere montar En Inalite, tío Mucha muchacha Guapo Un abrazo enorme, eh Titán Eh Hemos topado en hueso ahí, eh Hemos topado en hueso Ahí, ahí Esa ha sido mejor Esa ha sido mejor Esa ha sido mejor Es que alguno se me ha quedado Ahí tuyido Pero no me ha caído del todo Señora, júntese un poco A mí no, eh Si puede ser a mí no, eh Júntese un poco ahí A los A los que vienen Hay que hacer ese Para que se Tampoco puedo correr mucho, eh Hasta mi personaje Ha cagado de miedo ya Bien Dos muertos Y uno tuyido Vale Yo creo que voy a hacer La estrategia Eso a 5 y 20 de la tarde Antes de que se nos haga de noche Me lo voy a alejar un poco para acá Voy a pegar un par de tiros Y me voy corriendo el coche A ver si puedo Que esa se va a hacer otra No va a ser fácil pillar el coche, eh Pude, han caído tres, eh ¡Mama! Mira, mira lo que hay por aquí, tú Mira lo que hay por aquí A ver cómo pillamos el coche, eh Que no va a ser fácil Ostras Uf, qué complicado El poli, el poli No sé si es el mismo este Lleva una tonfa, pero Joder He perdido ahí el Vale Vamos a intentar pillar el coche, chicos Es que hay muchísimo zombie aquí Por Dios, Jesucristo Hay que desenganchar el otro Pero bueno Vamos a intentarlo A ver cómo pillamos el coche, eh A ver cómo pillamos el coche Y a ver cómo salimos de aquí No va a ser fácil Joder Me lo voy a traer un poco rodeando aquí Es que hay por todos lados, eh Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Joder, hay alguno cerca del coche Lo siento No me falles ahora al arrancar No me falles al arrancar Vamos Voy a pillar el coche ese de policía Y voy a hacer un par de barridos aquí No me quiero cebar mucho Para que no se me rompa No estaba muy lejos, ¿no? El coche de policía Estaba en esta misma recta, yo creo Que lo habíamos hecho al principio Pero ahora no está mal Porque Joder, hay muchísimos zombies por aquí también ¿Estaba más atrás que esto? Sí puede ser Sí, 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 sí Antes que estos dos Antes que estos dos de vio No está nada cerca, eh Bueno, y hay que ver cómo está de gasolina Que creo que no tengo bidones aquí de gasolina En el coche A ver, se veía bien, ¿no? No le he sacado mucho del No le he sacado mucho del borde de la carretera, ¿no? Joder, no, si al final me voy a casa ¿Dónde lo hemos dejado? Más para atrás estaba Me lo he saltado Ah, no, no, joder, qué susto Digo, me lo he saltado Digo, estaba viendo ya la curva Digo, no, pues es Y antes no estaba a pasar la curva A ver cómo estaba de gasolina Creo que bidón de gasolina No tengo para pasar de uno a otro Así que espero A ver si me deja desengancharlo A lo mejor ahora A ver No hay forma de acceder al remol Lo que ves No sabía yo A ver Es que hay que separarlo un poco Ah, sí, gasolina tiene un montón Ahí Que se separe un poco Perfecto Voy a ver un poco la mecánica De todas maneras, ¿eh? Porque como esté muy jodido Como esté muy jodido No me lo llevo A ver Mecánica del vehículo A ver cómo está Que si no Hostia, está un poco en la mierda, ¿eh? Está un poco en la mierda Maletero Depósito de combustible Hasta que dure Hostia, pero tengo que venir luego corriendo desde allí Venga Venga, ¿qué dijo miedo? Venga, chicos Venga, chicos A ver lo que dura el coche Aquí no se esquiva nada Lo que pille Gasolina tenemos atutible Y, hombre, yo creo que chocándome Tampoco el depósito de combustible No se debe romper mucho A lo mejor si se rompe el motor O yo que sé, pero Ya no está nada cerca, ¿eh? No está nada cerca para venir luego andando Pero Pero bueno Venga, venga, venga Venga, venga Primeras víctimas Venga, venga Es que no giro, ¿eh? Que no giro Que luego tendré que volver andando Y si tengo volver andando Me voy a cruzar con un montón de gente A la pilla No estamos ya Casi, casi Venga, venga Lío, lío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mira, mira Esto, mira esto, papá Ay, lo malo que se me pare ahí Como se me pare ahí Ya verás tu que risa Un lío No, a eso no lo atropello, ¿eh? No podemos atropellar Uff La estoy liando, chicos Este es el momento exacto En el que sé que la estoy liando Cuando he visto la cantidad de zombies Que hay ahí Eh, si me falta una rueda Por eso no corre Me falta una rueda, tío Bueno, 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 bueno No, no, no La estamos ligando, ¿eh? Me falta una rueda Me acabo de dar cuenta Mira, mira Si es que gira como Como si estuviera en una pista de hielo No, no Me faltan las dos ruedas de adelante Las dos Igual se me han roto ahora, ¿no? Puede ser que se me han roto ahora Las ruedas de adelante Puede ser Puede ser que la hayamos ligado bastante A ver Es que como se queda ahí enganchado Muero, ¿eh? Este coche es una mierda, ¿eh? Lo he traído a la bazofia A ver, de uno en uno Me sé de alguien que se tuvo que pegar Media hora atravesando por el bosque Para volver a casa Aplicable al coche, jejeje Pues espérate Que no muéramos aquí, ¿eh? Espérate que no muramos No quisiera morir, la verdad La que hemos liado Madre mía Dos ruedas Dos ruedas hemos perdido Bueno, alguno me estoy llevando, ¿eh? No, que broma Estaba teniendo Lo que pasa es que algunos no mueren, ¿eh? Los atropellos a lo mejor algunos no mueren Pero si se quedan tullidos O si se quedan heridos Y tan mal ¡Qué liada! Claro, claro No, no, que ya me faltan tres ruedas Ahí te quedas Ahí te quedas Yo me voy Me faltaban tres ruedas que viera Porque la del otro lado no la veo Yo no sé si me faltaban tres ruedas O cuatro Ahora volver al coche Ahora volver al coche No pasa nada De vez en cuando De vez en cuando podemos Iba a disparar Pero es que no tenía cargado esto Venga Madre mía La cantidad de zombies que hay ahí, tú La cantidad de zombies que hay ahí Ese coche está en la mierda, tío Habrá que intentar ver el otro A correr, a correr Jato de líos A correr Bueno, hemos limpiado un poco Lo que pasa es que Hay que traer más armas aquí Hay que Yo creo que hay que traerse el maletero Hasta arriba de armas y munición Y liarse ahí a tiros con todo Pa, 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 pa Si vienen Nos podemos traer Bueno, no sé cuántos cartuchos nos han sobrado De escopeta Tenemos 26 cartuchos Lo que a lo mejor podemos hacer el próximo día Es traer Rollo, un rifle O un revólver O algo así Cuando venga uno solo Delante Revólver, pam, pam Y cuando se nos junten varios Escopetazo Que con el escopetazo ¿Por qué no creas lanzas, Fermaga? No me parece la mejor solución Contra un grupo de 200 zombies Crear lanzas Pero haremos Tengo alguna en la base, Fermaga No me las he traído Tengo alguna en la base Pero bueno La solución ahora mismo La lanzas A lo mejor no es Creo que no me queda agua Efectivamente Podría patrías Este personaje tiene la De ventaja Que tiene mucha sed siempre Para poder pillar Algunas ventajas Al principio Tuve que pillar Algunas de ventajas A correr, a correr Que Reseco Sensación de desmayo Y mareo Igual no buena idea Esto Que nos muramos De aquí Pero que no se desmaye A ver si se va a desmayar Aquí por esto Y me amanezco Y me han devorado Las tripas Yo voy a correr A mi me da igual Que Que me diga Sensación de lo que quiera Aquí hasta que no me diga Que está cansado Yo no dejo de correr Tengo que llegar Lo antes posible a casa Necesito beber Me tengo que hacer también Con una de estas De Un dispensador de esos De agua Para ponerlo en casa Porque si no Tengo que estar siempre diciendo Habré hervido agua No habré hervido agua Ostras No tengo gasolina A ver si la puedo hervir A ver si no se que El bate puede repararlo Con clavos Que es muy barato Cada vez menos probable Que se arregle Pero está bien Ah pues no está mal No está mal No está mal Ah no no Te pide varias cosas Te pide pegamento Para madera Cinta manicana Pegamento Cinta de sieve No solo con clavos No solo con clavos Te pide un montón de cosas A lo mejor es una de estas cosas Y ya está Puede ser Pero me da la impresión De que es todo esto Ah vale Vale Cada una de estas Perfecto Tenías tu razón Posibilidad de éxito 95% Vale Con pegamento para madera Te lo repara 100% Bueno 100% de éxito Vaya Vale 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 Pues está el personaje Que se muere Muerto de sed Separado por agua No, no Corre, corre A ver Al correr digo yo Que se deshidratará Más rápido Pero es que hay que llegar Lo antes posible El otro coche Se queda ya arrancado Solo me ha faltado Darle a la sirena Allí No tenía tiempo De apagar el motor Yo Había que salirse No está mi coche Tío Si está aquí la curva Ya Está aquí la curva La curva ¿Está mi coche tú? ¿No lo hemos saltado o qué? Lo hemos dejado a mitad la carretera ¿No? Mi coche yo creo Sí, sí Está ahí Está ahí Joder Que está en la curva ya Digo Llegamos a la curva Hay que llegar agua y beber Y comer Y comer Y de todo Jesucristo Encienda luces tú Encienda luces Que no vemos aquí un No vemos un pimiento Joder que mierda de coche Hemos pillado Para estamparnos allí Tío O sea Ha sido salir Con los primeros zombies Y nos han roto dos ruedas Y con los segundos zombies La tercera Y la cuarta No lo sé Porque como no se veía Estaba en el otro lado No sé si la cuarta rueda Me la he cargado ¿No? Mamma mía Cuidado No me quiero chocar mucho Con este coche Quiero que me dure bastante La verdad Ya prenderé a mecánica Y lo repararé Y no sé qué Joder Estos también aquí En la misma curva Que no me los he comido De milagro Bueno, 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 bueno Pero bien, bien Esa zona Habrá que limpiarla Pero ya está más limpia Que antes O sea que hay zombies ahí Hay zombies a toneladas Y espérate que alguno De estas horas No me siga a casa No paranme demasiado Mamma mía Pues igual no me ha mala idea Llevar ahí Es que a mí el bate con clavos Me está gustando muchísimo Apagar las luces Apagar el motor El bate con clavos Me está gustando un montón Pero un montón Es un arma que pega Ahí bastante Y derriba rápido Mata rápido Los zombies, tío Me gusta muchísimo Aquí algo de luz hay Podemos quitar una lámpara De ahí Pero bebe, bebe algo Por Dios Bebe algo Por Dios Y comer Mira ahí como bebe Comer hacemos una cosa Dejamos comida afuera Comer tampoco se va a morir de hambre Hambriento Pero vaya Vamos a sacar más comida Vamos a sacar Una pilla una patata Pilla un tomate Pilla otra patata Pilla otro tomate Para hacer dos asados Mañana Uno lo vamos a comer En cero coma Vale Pilla Un brócoli Pilla un rábano Pilla una zanahoria Y pilla otro rábano Con eso Con eso nos daría Debería dar para un par de asados Bastante decentes Vale Perfecto Yo creo que a dormir Vale Cuando despertemos Estará Listo Cierra la puerta Que nunca se sabe aquí Vale Mira Tengo bastante sangre encima Hay que ir a lavarse Si chas No hay tanques Fermaga Yo no he visto ninguno A ver Tened en cuenta Que esto es una ciudad Hombre Podría haber venido En el holocausto zombie Podría haber venido aquí El ejército con tanques Que yo sepa no Pero no lo sé tampoco Yo desde luego Yo verlo no lo he visto Ver tanques no lo he visto Pero nunca se sabe aquí Nunca se sabe Vale Eh Cocina Asado Y le metemos brócoli Le metemos patata Le metemos pimienta Le metemos rábano Un poquito de sal Y un tomatito Vale A funcionar Eh Asado de verduras Para adentro Tengo la olla con agua Aquí también Enciende el horno Vale Estamos aquí Super hambrientos Mientras que esto se hace Vamos a ver esto No ha llovido nada Y esto no se estará muy Niveles de agua Agostada Esto hay que Esto hay que Esto hay que regarlo Tío Esto hay que regarlo Hoyas con agua Están como entaminadas Hay que regar eso Aunque sea a mano Porque está en la mierda Lo que pasa es que yo no sé Yo no sé cuánto va a hacer Falta de agua Ahí para regar Todo eso Fresco crudo ¿Sabes? ¿Y esto cómo está? Agostada Igual Le damos por aquí Agua ¿Cómo que agua lleno? Lo quiero regar A ver Agua Ah, sí Vale, sí Que le meta lo que sea, ¿no? Joder, pero Si le meto con esto 100 Ahí Sedienta Joder La blanda tiene suficiente agua Vale No sé para cuánto me va a dar Buah Hombre, no está mal Así vas haciendo Y vas llenando Pero madre mía Así que te da algo, ¿eh? Seca A ver la comida, por favor Buah, hay que regar El próximo día regamos Fresco cocinado Apagar Ase verduras Comete la mitad Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía Hombre, está guay Porque no tienes que estarle dando todo el rato Vale Te da la opción de No, no, hay que comer más Hay que comer más Te da la opción de irle echando ahí agua tranquilamente O sea, de darle, 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 darle Eso está bien Con cinco ollas No, le das aquí Le pones agua Vale, se estaba bien regada Agostada Para adentro A ver si está bien, hombre No está mal, no tarda mucho Le va dando Se me ha quedado un clic Bien Vale, agostada Sedienta Bien Sedienta A ver cuánto nos da con cinco ollas Bien regada Agostada Sedienta No hay suficiente agua en el inventario Con cinco ollas Regamos siete Bueno, hemos regado seis Seis Llenar todo No sé con un recolector de lluvia esto para cuánto nos dará Mama el agua Si queremos regar todo La comida Ya la he sacado Ya la he sacado Mama Uh No lo hemos fundido entero, eh El recolector What, chaval Lo que gasta esto de agua Si no llueve Esto es imposible Esto es imposible Si no llueve ¿Qué dices, loco? Recolector de lluvia Ya está vacío ¿Cómo veo el recolector de lluvia lo que tiene? ¿Cómo veo ¿Cómo veo el recolector de lluvia el agua que tiene? Esto se podía ver de alguna manera Ah, sí, aquí Recolector de lluvia 160, 160 ¿Y esto? Diez de 160 Mama Llenar todo ¿Pero qué dices? Esto gasta una cantidad de agua Que lo flipas Un recolector de lluvia de estos Entero Da como para 7 7 de estos 6, 7, no sé Algo así Bien Bien regada Agostada Buah, chaval Cantidad Avek Gracias por esa raid Avek 3,5, tío Un abracete Seca Va, yo gasto aquí las estas y ya está Sedienta Bien regada Gasta muchísimo agua Esto si no llueve es una ruina A ver, yo creo que esto Hay que pillar Muchas ollas Bueno, pues si veo más ollas Me las llevo Habrá que pillar Todas las ollas que nos quepan encima Si nos caen 20 ollas 20 ollas Ir Para que lo pille todo Porque tener que ir haciendo viajes O sea Ya una vez que estamos aquí No tarda nada Porque simplemente le tienes que ir dando click Hasta que esté bien regada Y ya está Allí sacarlo del recolector De lluvia Perfecto Le das Pin, 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 pin Y te lo recolecta Pero claro, tener que estar yendo Para ya Agua a pillar Volver aquí Volver a pillar O sea, si lo hacemos así el tirón Va muy rápido Hay que regar tres veces Una Dos Tres Una Dos Uy, ya está regando con las botellas de agua tú Ya está regando con las botellas de agua Buah Buah, qué pasada Bueno, el próximo día seguimos chicos El próximo día seguimos Que esto es una pasada Pasada, pasada, pasada Otra vez estoy sediento tío Estoy sediento Olla con agua Esto está bien Hay que tener cuidado de no equivocarse Hay que tener cuidado de no equivocarse Con las ollas y eso Mira esta olla normal la voy a pillar también Dejo ahí la olla con agua Y esta olla la pillamos El próximo día llenamos todo Otra vez Olla, olla con agua ¿Cuántas hay tío? En fin, hay que se vea Olla con agua contaminada Vale Bueno El próximo día chicos El próximo día Se ha dado bastante guay Se ha dado bastante guay No está nada mal No está nada mal Uff Bueno, el próximo día seguimos Que hoy no está nada mal Le hemos dado caña al huerto Y hemos despejado un poquito La gasolinera Nada, 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 nada malo